Este es el montón de cuatro grados y para mí la lectura es un mensaje fuerte. Nos ayuda a desarrollar nuestra imaginación, a conocer nuevos lugares y la transportamos a aventuras fantásticas. Hoy les voy a contar de lo que trata este cuento que se llama Nina y el Viento del Norte. Este cuento nos trata del valor y la valentía. El valor significa hacerlo correcto aunque tengas miedo. La pequeña de esta historia nos da varios ejemplos de valor. A pesar de estar asustada, Nina visitó al aterrador Viento del Norte porque quería ayudar a su madre y sabía que eso era lo que tenía que hacer. Afortunadamente el Viento del Norte le secó el papel de la niña y la ayudó tanto como pudo. Ella aprendió una importante lección. A ver si nos asustamos aunque no haya razón como ellos. Al final encontró el posadero quien le había robado cosas gracias a la energía y percibieron que la niña, ella y su madre vivieron felices por siempre.